Música Me gusta el circo porque me hace sentir otra vez como niña y me mantengo en ese estado feliz, aunque tenga los años que tenga. Música Bueno, eso me lo imagino mucho más creativo, mucho más en cuanto a nivel alto, técnicas mucho más mezcladas igual, como fusionadas y no solo técnicas circenses sino las artes sistémicas en general, se van como mezclando bastante. Música 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 Música